Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En este momento sube a tribuna Leo Zuckerman para alusiones personales en sus minutos de opinar. Querido Leo, ¿Cómo estás? Bien, Pepe, pero yo no quiero la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿Eh? Ojo. Es que estoy confundido con con Noroña y contigo y con no sé quién y que los que están a favor, los que están en contra, en fin. Leo Zuckerman, tu lectura del informe, lo que opinan los opinadores y los encuestadores de la aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Supongo que Oráculos está haciendo algo al respecto. Así es, Pepe, déjame empezar con el evento de hoy. Yo agradezco que haya sido un evento breve, cuarenta y cinco minutos de discurso. El problema que tiene el presidente López Obrador es que como tiene su conferencia matutina todos los días de lunes a viernes, y luego los sábados y domingos suele publicar un video en las redes sociales, pues está presente todos los días, Pepe, en 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 la palestra, y pues estando presente todos los días, tantas horas a la semana, pues ya no tienes mucha más que decir, no hay nada nuevo que decir, y la verdad es que el discurso de hoy, sobrio, hay que decirlo, pues no nos revela nada nuevo, la verdad, de 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 la gestión del presidente. Yo destacaría desde luego, y quiero decir que me gustó mucho ese concepto de la arrogancia, de la libertad, y lo voy a empezar a utilizar citando al presidente que me siento arrogantemente libre de estar hoy aquí en tu espacio, Pepe. ¿Cómo llega el presidente en a su segundo informe de gobierno? Pues creo que con altos niveles de popularidad. El el día de hoy en oráculos punto MX, en el modelo por los polls, que agrega todas las encuestas que se han publicado, ayer hubo varias, hoy hubo varias, el modelo lo que nos dice es que el cincuenta y ocho por ciento de los mexicanos aprueba la manera en que está gobernando López Obrador al país, treinta y ocho por ciento lo desaprueba. Me parece que es un buen número tomando en cuenta pues los malos resultados del gobierno, tanto en el tema del manejo de la pandemia, que ya llegamos al escenario catastrófico, de acuerdo a las palabras del doctor Hugo López Gatell, los resultados en materia económica, la peor crisis económicas de la gran depresión de los años treintas, y pues la incapacidad del gobierno de resolver el tema de la inseguridad. Tomando en cuenta esos resultados, pues me parece que una tasa de aprobación del cincuenta y ocho por ciento no es nada mala. Ahora, también hay que tomar en cuenta que el presidente llegó a tener tasas de aprobación en febrero del año pasado del dos mil diecinueve del ochenta por ciento, Pepe. Entonces, sí ha venido cayendo, pero creo que está en un nivel razonable, comparándolo con otros presidentes. Hay una gráfica muy interesante ahora que publicamos en Oráculus, donde puedes tú ver cómo estaban los presidentes de Cedillo, Fox, Calderón, Peña y ahora López Obrador, al mes uno, al mes dos, al mes tres, etcétera, de haber tomado posesión. En este caso, al mes veinte de haber tomado posesión, hay que decir que el que en este momento, a ese momento en el sexenio, el presidente Felipe Calderón traía una aprobación del sesenta y dos por ciento y pues prácticamente está empatado López Obrador con la aprobación del presidente Vicente Fox. Entonces, está alto, pero tampoco hay que decir que está en las nubes como estaba efectivamente el año pasado, ha venido cayendo, y me parece que lo interesante es que lo que sí ha venido creciendo de manera importante es el rechazo al presidente. El rechazo que llegó a ser catorce por ciento, que lo desaprobaba en febrero del dos mil diecinueve, hoy está en un treinta y nueve por ciento con una clara, con una clara tendencia a la alza, Pepe. Ahora, también es interesante ver en la encuesta de reforma, y es consistente con las otras encuestas, con la de parametría, con la de con la de Buendí Laredo, en fin, que aunque el presidente está bien evaluado, cuando le piden a las personas que evalúen los resultados ya en asuntos concretos, pues no le va bien. Solamente el treinta y siete por ciento dice que lo ha hecho bien en salud, treinta y seis por ciento lo ha hecho bien en combate a la corrupción, treinta y cinco por ciento en combate a la pobreza, treinta y uno por ciento en seguridad, veintiocho por ciento en economía, y veintiséis por ciento en combate al crimen organizado. Me parece que ya bajándolo a otro nivel, a resultados de gobierno, efectivamente, la gente no es tonta y se está dando cuenta que los resultados de este sexenio dejan mucho que desear, Pepe. Pues muchas gracias, querido Leo, gracias por esta lectura del segundo informe de gobierno. Estamos tomando diferentes opiniones, ya conversábamos con el presidente del consejo coordinador empresarial sobre la relación, la nueva relación en la nueva realidad o la nueva normalidad que ha de establecerse y pronto para buscar el rescate económico del país que está hundido entre otras situaciones a consecuencia de la pandemia, lo cual es gravísimo. También hemos conversado con María Amparo Casar, hemos estado hablando con gente que está interesada en que dejar en claro varios puntos del del informe o del mensaje con motivo del segundo informe de gobierno. Efectivamente, parece que no fue un mensaje para nada autocrítico, sino al contrario, fue un mensaje, digamos, lleno de información para narrar éxitos adornados con afirmaciones que son suenan a promesas, decimos aquí improbables, improbables en el sentido de poco probables. Pero son probables de que se puedan probar, pues. Pero me parece que fue en un tono sobrio. No, no, no vi al presidente particularmente contento. De hecho, a ratos lo vi enojado, quizá porque se escuchaban ahí adentro del patio central del Palacio Nacional, los gritos de varias manifestaciones que había afuera. En fin, lo que sí te quiero decir, Pepe, es que el presidente sigue manteniendo una popularidad alta, pero pues si, como tú bien dices, solamente hablamos de promesas y del futuro y echándole la culpa al pasado, eso no le va a alcanzar para mantener esa popularidad, Pepe. Pues la arrogancia de sentirte libre se ha cumplido, querido Leo. Me siento arrogante de haber comentado con toda libertad el día de hoy contigo, Pepe Cárdenas, como desde hace muchísimos años. Pues que tengan para que aprendan, ¿verdad? Como dice, es que hay que sentar a los clásicos siempre. Gracias, Leo. Me gustó esa frase del presidente, la verdad tengo, luego un presidente saca frases muy, muy buenas. Y es la arrogancia de sentirse libres. Claro, es como el título, puede ser el título de una muy buena novela político-policiaca, ¿te parece? Desde luego, fíjate, qué buena idea. Va, entonces, gracias Leo, hasta pronto. Gracias querido Pepe, nos vemos el jueves. Claro que sí, estaremos atentos con el maestro Leo Zuckerman en sus minutos de... Fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Fue una producción de Grupo Fórmula.